Música Batimos la leche condensada con el queso fresco Los bizcochos La mantequilla Y los huevos Hasta obtener una masa homogénea Añadimos la corteza rallada de limón Y lo vertemos en un molde previamente engrasado y enharinado Cubrimos con láminas de nectarina Y lo coceremos en el horno precalentado a 190 grados durante 45 minutos Cuando esté frío, lo espolvoreamos con azúcar lustre y estará listo para servir Música